qué tal amigos miren cómo se ve cómo se ve la vista desde aquí es el color que les que les damos bueno es lo bonito de aquí de guanajuato la cantidad de color que hay aquí estamos a un lado de la hondiga de granaditas allá atrás está el mercado mercado como se llama hidalgo y venimos caminando por aquí por este puerta calle que se llamará no sé cómo se llama y este y qué más y nada más vamos a caminar por un tramo de acá de arriba calle mendizabal exactamente hay el sol